EPM en su ruta de soluciones solares sigue generando buenas noticias. Hoy, ustedes saben, tenemos dos tipos de solución, una solución solar para hogares y pequeñas empresas y medianas empresas. En estas soluciones EPM vende los paneles y tiene una serie de servicios de valor agregado donde el cliente adquiere esos paneles, pero a cambio recibe la conexión al operador de red, el intercambio de kilovatios, la compra que hace EPM de los kilovatios que genera en exceso y tiene acceso también a una aplicación a través de la cual puede monitorear la generación de los paneles en tiempo real. Y tiene unos mantenimientos programados que además nosotros los hacemos sin ningún costo durante los primeros dos años. También, si el cliente lo desea puede acceder al crédito para el hogar o para la empresa, somos y financiar los paneles y poder adquirir estas soluciones. A hoy tenemos cerca de 113 soluciones ya negociadas, 100 de ellas en hogares y 13 en pequeñas y medianas empresas. Estas soluciones tienen una capacidad total instalada de 740 kilovatios hora pico que representan cerca de 218 toneladas de CO2 que se evita enviar al medio ambiente. También aquí, importante indicar que en proceso de negociación ya tenemos cerca de cuatro veces adicional la capacidad que hoy está negociada. Es decir, durante este 2022 tendremos aproximadamente 211 soluciones adicionales ya negociadas en proceso de instalación que significarán cuadruplicar la capacidad instalada que hoy tenemos.